Ahí mira No he visto ninguna cámara de Valkyrie Mira si debajo de la trampilla hay un C4 Blancas, blancas Me rompe la cámara en serio Hay hijos rojas No hay prendera Mi pana de 1.4 de cadena para de palmar Y este amigo el ahí abajo ¿Qué pasa blanco? ¿Qué dices loco? ¡Eh! Está en rappel inverso ¿No lo ves en rappel inverso? ¿Qué va? En la ventana, en la ventana, miralo, miralo, miralo ¡Mira la sombra! ¡Ah, dale! Pero si parece el alerta para llamar a Batman loco No lo veo dice Runean fuera de sesión de pasaporte De sesión Vale, van a... van a... ¡Ay, ay, ay, ay! Manito, le quite el casquito El último balcón de estudio, sí Está droneando Ahora mismo Escuché como fue un teléfono, eh Está ahí Muerto Ok, no avanza todavía Otro más en top de roja, eh El dock, bro Aguántale, aguántale Ese tiene que regular, sí, sí Ese tío reguló por cojones No, el warden lo mató El nuevo sistema de recarga Unos 90 Lo puse Aguanta, 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 tirubilla Hostia, casi ¡Lo he matado con ese F4, no! El que ya está en punto, en punto Ah, si los escucho puedo arreglar Se ha metido ese Abajo, principal Oryx, Oryx ¿Qué, coño, acabaré? ¿Qué es eso? ¿Qué le ha pasado al juego? De talía, eh Pero que le ha dado un bug Es que esto está la polla No, yo no No, yo no El salen natico los dos Una Kits y otra tira ¡Mama, que bueno soy, joder! Voy a romper lo más seguro, eh Por una explosión Como piquen con esto Me va a reír, eh Voy a saber Lo voy a reír, eh Como piquen me río ¿Esto qué es? ¿Cómo era el respawn este del C4 que me enviasteis? A los 4 segundos era ¡Ay, no me acuerdo! 4 segundos, ¿no? ¡Ay, me lo envasasteis el otro día! 4 segundos, ¿no? ¡Ay, Dios! Me equivoqué de botón Anda, pues Fue buena, fue buena Ni vuelta Va a entrar, creo Vale La de Taiji ya está entrado ya, eh Dentro ¿Tiene un drone ese? ¡Ay! Madre mía Queda el Lionel Madre mía Eso es bueno No, no, no No se uno No hay nadie I Stealth No hay la YANA si va a morirme igualmente ya puede ser buen c4 para matarte de una si que rebota raro me lo voy a jugar a poner los dobles Capcans ahi donde es el Capcan tio? buen c4 eh perdemos porque como te matai arriba? posillo posillo que hace bro? no lo creo venga tio ustedes llegaron y yo lo mato por eso nosotros lo dejo capturado no? a ver hay uno en la bomba aruni en bomba de a otro en silla espineao en veno hay ni cristo hay una frost al loro con los cepos mal está en gente hay dos fuera de punto tenéis al doc y uno en punto solo madre mía ¡Hola, TikTok! ¡Hola, TikTok! ¡Me llamas Hola Music! ¡Ay, ahí lo tiene! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, sí, mira, viene gente por aquí. Vamos a tener suerte. Joder, vienen muchos por aquí, eh. A les des. ¿Abre en blanca? ¿Se meten? No. Es que... Espérate, es que cuando salto yo... Me voy a jugar, eh, David. Venga, chao. Ya está. Hay dos más a la izquierda. ¡Otro, otro, otro! ¡Dios! ¡Muerto, muerto! ¡Qué buena, tío! Sube Rojas, está arriba de Rojas. Sí, está conmigo. Está pin, ¿vale? Muerto. Vamos. Cochinote con el maestro. Porque se ve la knock muerta. Esa ISU. Es la primera, joder. No sé lo que me da. No sé lo que me dám a ver... Estaba en el maestro. No sé lo que me va. No sé lo que me va. No sé lo que me va. ¿De acuerdo? Esto no va a salir, pero bueno. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Qué buena! ¡Vamooos! No sé qué quiere que... Yo era el hombro. Yo era el hombro. No sé qué quiere que disparemos para vaytarse, tal vez. No sé. ¡Mira, tío! ¡Mira! 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 Vete, German, y ábreme un agujero y me cura. ¡Joder, lo que le falla! ¡Toma, dé! ¿Dónde está el Doki? ¡Estaba fuera de garaje, tío! El que mata uno en la ventana, ventana. Me estás troleando, tío. Ha cruzado uno la puerta. ¡Ah! Doc, ¿quieres curarme? ¡Uh! 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 En Bidunos hay dos. ¡Uno menos! ¡Buena info, tío! Vale, pues yo tengo dos. Cover Dragon, Warden. ¡Uh! ¡Clipatito! 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 Tengo dos en Baker. ¡Me mata el coño! ¿Cómo te ha matado el martillado? No quiero saber qué ha pasado ahí, la verdad. ¿Muertas? Muerta Norma. Puerta de hookah. Puerta de hookah en el Slash. Es muy malo. Los dos ahí, eh. Sí. Me veo que he atascado, tío. Está uno detrás de eso, eh, Frost. El otro en la ventana y el otro dentro, de punta. Está repel invertido, repel invertido. Yo empezaría a jugar primero, normal. No, no, no. No, no, no. Qué bonito ese respawn. ¡Joder! Fue muy fuerte. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Qué bonito ese respawn. ¡Suscríbete!